Májame Tenemos cosas en mente, planes que hacer A que no me siento Bien pero... Soy ñoja Son habilidades para darle a cualquiera que me tope Claro, claro Vamos a ir a cobrar ahorita ¿A quién? ¿A quién? Al mexicano A Kelly boluda con un rollo pashten Un rollo pashten Como vean mi texto Tampoco ¿Cómo estás viendo aquel tal Mario? Pecho, peluda Mire pues Mire pues Primero vamos a ir a cobrarle al mexicano ¿Están en el camino? ¡Oh bicho bueno! ¡Qué onda loco! Y después también con cariño ¿No? La cosa es... Ya me imagino cuando le digan a Caro Puchica Caro Yo aquel día pasé entre la nada en tu casa por allí Puchica Tiene una mesa algo floja Porque hay una... ¿Por qué? Ya comiendo estaba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo checar ¿Negocio o negocio? ¿Seriedad para el negocio? Sí Pasa Peña No le he dicho seriedad para el negocio ¿Todo? No, 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 no No, no, no Una mina, una mina Ahorita enfocamelo en el business 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 le llamamos el negocio Business 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 Negocio Peña ¿Aquí en el piso me está? Hola carnalitos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo Amigo Mi muchacho ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Por ahí nomás Por ahí nomás Dándose una vueltecita Por ahí ¿O qué? Mi lo lente Mi lo lente Mi lo lente No le olvido poner lo lente Y se ve que viene algo Como que es un calorcito Ay Qué mucho bueno Te estamos Deseando ver Hombre No pues aquí estoy Ustedes saben De que uno va A este calor Ay Pues sí Como uno va Trae calor En esta hora Como que está un poco calentón Pero uno caminando Más todo está encerrado Y en mi Y más cuando está encerrado A esta hora Como está el calor Oye Canalito No hombre Aquí es donde voy Un poco rarito Pues como que No hombre ¿Le favorece un poquito Ahí la brisa? Si Si quieres tape la comida Para que avente No vayas ni todo No Un pegado No pues que Una caminata Algo bonita Y ustedes saben Ah venimos de lejos Pues Ahorita vengo algo de lejos Si Si Imagino me siento un poco así Ya donde tiene cuatro parejas Una cosa y un techo Pero mire 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 Ya mexicano Ya mexicano Mexicano Ya parejo Esa es la caminata Esa es la caminata Esa es la caminata Esa es la caminata Ya le va a pegar usted Las besoñas Al mexicano Tranquilo muchachos Ustedes Tranquilo muchachos Nosotros mire Nosotros la sangre la andamos Caliente No hombre Osea que anda hermanita Cuando de repente aquí Pero que este ya le va a pegar con la piedra Mire mire Se puede hombre carnal Este chaco Mire Nosotros nunca lo hemos entretenido así A platicar con cualquier persona Así va Porque usted sabe como esta el tiempo hoy De crítico Para la situación Mañoso aquí Mañoso allá Y mañoso aquí Detrás de uno Aprovechado Y uno ni lo mira O lo puede tener enfrente Los maleantes Y uno lo ve Y mire pues Nosotros no lo hemos entretenido por nada más Sino A decirle a usted Que si va a ver O no va a ver Pues no pues Como Como El cristillo El cristillo Es que usted me entiende Y yo le entiendo Cash! Mone Cuero de rana 10 escaleras Tanto de Bueno pues Se acuerda El otro día Se acuerda Con echando aquellas manitas Estuvimos ahí tirando Los haces Los haces Los haces Órale pues Venga Mexicano Carnalito Ya les estoy entendiendo un poquito Va pues Pero Si si pero vámonos bien solos ya El cash Gran Peso Oja El mercado No más que No pues carnales Ya quieren uno su movilita Si 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 Te acuerde que estamos pendientes ¿Dónde? Tenemos un pendiente ahí La mesa La mesa La mesita La mesita Se acuerda Ah pues Como no me voy a acordar Si ustedes están ahí celebrando Allí también va Si si Ganamos Todas cosas Si No pues Igual por allí pues Un tubentón pues Para que se alivian ellas Tienen aquí Un Un brutón Ya veis 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 Con esto Con esto Ya veis No voy a andar más Pues Si Si pues Es un billete No anda más entonces ¿Por qué por eso anda? Aquí es cada uno No anda más pues ¿Usted no anda más chava? ¿O si anda? No lo que pasa es que Él lo dio ya Ya Yo te lo voy a dejar A la cama Hombre Que ahorita No pues Como quieran agarrarlo Agarrarlo Chamoquita Blah 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 Es que ustedes Ya me están poniendo A ti algo confundido Pues yo no sé Que se trazan ustedes Hombre Como que Véngase para adentro Que por aquí vamos a arreglar Las cosas No Un mexicano Pero Con 20 pesos Lo están No No pues Ya le sale Un suelado Un suelado Que hace una Solita pues Ay Que mexicano Aliviane Pe No 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 Hay que tocar Me Yo siento que solo toqué Este mexicano Traje ¡Mexicano! Ya le fue calor Ya le fue calor Echimelo aquí Mexi Mexi no pues también hablenme pues vamos a hablar de la gran sudadera que anda no pues si hombre que te pasó venía de echar una gran caminata venía de lejos de lejos así era como venía de lejos así el gran pelo y la fornida la loma una loma así fornida de cabello en el lejos pues pues no pues carnales allí nomas yo a veces pues tengo mi entretenimiento pero hay que verlo ahorita ahorita voy a ir paso pues ya dejemos de estar paremosle a tantas cantaderas y que ay que ya canta mire lo que voy a hacer mire lo que voy a hacer ni me va a hacer nada quiero ver como controla usted la inflexión yo lo voy a ver no digale las cosas primero que me puede revelar porque no sabe nada como es no te pago que estas estudiando no 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 si aburrido esta si aburrido esta pues razones de tener pero ahorita yo les voy a decir la verdad de las cosas que se embuche pues hombre que se embuche que se embuche que se embuche que se embuche cuanto trae de pisto vamos a comenzar por allí cuanto trae de pisto vamos a comenzar por allí cuanto trae además de los que los ha pagado pues bueno dejemos ir no vamos a pedirles que los digan no mire nada mas Usted los va a dar todo lo que anda Todo lo que anda Con que si No carnalitos Me están queriendo sacar Me están queriendo sacar dinerito No, no Solo por así por así Como creen ustedes que yo Pues es cierto que cargo mi chile Pero no la dejando allí nada más Que porque Cargo dinero Ya, 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 ya Relájense pues No, pues por eso Oigan pues La realidad de las cosas es dura La verdad duele La verdad se disfruta Ahora Lo vimos a usted Cuando se zampo A la casa de Mencho Y con una vieja de Mencho No compadre Como el calado Como el calado lejito Ya estaré igual que el mío Oigan Uy ustedes como que me han sacado Yo fui aquí No es sacada, lo vimos Lo vimos y Y aquí va Aquí va la propia nieta No, pues Mechito Así Mechito Tiene Mechito Si no le da platita Nosotros podemos ir a decir A Mechito Que 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 le anda comiendo Los cales Miren carnalitos Ustedes hoy Me están poniendo nerviosito ¿Se acuerdan como le decían? Que bata Una tabla Y unos nailos Allá adentro Vamos a Vamos a No es que queramos El dramático Ni nada Por el estilo Y que le No es que queramos presumir nada Esa casa Todo lo coñaba Como que si Una mesa Floja Allá adentro Que pensaba que era Explore Si Unos nailos Ollamos Ollamos Y Ya que Vaya los dando No puede Cállense Que ustedes me hacen locura Hombre Sombrada Y yo no le Pongámoslo de acuerdo Le puedo dar una chileleca Pues No han visto nada Exacto Por eso por ahí vamos, hagamos el trato rapidito ya 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 pues ya todo 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 no hombre no hombre como crean 100 pesos ya pues ah no lo va a dar todo? no 100 pesos vamos a platicar, vamos a platicar no hombre hombre que pues? que ustedes me ponen así? no lo cuente si no usted sabe cuanto le va a dar pero todo todo no pero todo no carnal considerenme un poquito hombre no mas le voy a dar 100 pesos agarra 50 cada uno que le parece chamaquito 50 tusas 50 tusas que le parece? si no quiere colgar los kites porque menchito así lo va a buscar con el cuente aquí ese 100 billetes como le digo mencho mexicano entonces nos vemos solo los otros los que? no lo va a pensar dos veces todos los papas o quiere llegar bueno pues entonces le guarda lo que ustedes quieren porque de todos modos ustedes pero le ha tos y no le voy a dar no eso nadie sabe nadie sabe eso no no es mas es mas un gusto es mas me voy no 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 todo cambio ya no quiere ni salir a trabajar ya quiere estar solo ahí en la casa mira desde que le dio trabajo a usted ya no ya no quiso no no hay de él no quiere ir a trabajar pero no va a trabajar se comporta de una manera tan extraña si no pero esto una vez él no quiere trabajar hay de no y le van a pagar que usted lo quiere comprar dijo este es yo pues se toma la mano no porque de esta manera no puede estarlo mandando usted que vaya a trabajar exigiéndole ay mami que pena no esto no es pena dijo ya sabe ahora va para que quiera algo con yo bueno pues gracias ella sabe dijo Dios se lo va a pagar y es tan buena gente porque dice que no es bueno uno está peleando y él no quería trabajar déjelo déjelo que no vaya a trabajar de esta manera es beneficio para él verdad porque un bien porque debe dejar de trabajar van a el dinero y si no sale a trabajar como van a dar dinero sí pero tampoco lo puedo estar manteniendo yo no eso es cierto allí tiene que pensar bien usted fíjese que le echarlo en la casa por el motivo que no puede estar usted aguantando usted tal vez va a salir a trabajar para que el coma esa es la razón pero si yo lo quiero demasiado lo quiere demasiado ah pero ahí ya le traje bueno si lo quiere pues el problema suyo yo no le digo ni déjelo ni déngalo porque porque por el tiempo le digo que no sabe a ir a trabajar no me regalo un abrazo si quisiera que hoy se tiene que se puede un abrazo está bien usted la tienta mal y usted ya sabe ya no hay que hacer quisiera salir huyendo no pero no pienso huyendo porque ve que usted más enferma así que viene bueno que piense digo por lo de la casa no piense en él de todas maneras si él no sale a trabajar ay déjelo no se marque la vida con él y él dice no voy a trabajar déjelo porque en verdad a usted no mucho le gusta porque veo que a ver que fui si o sea grandes desparpajos que me arma sabiendo que usted es mi padre ajá y vaya y él dice que no comprende todo él lo ignora conmigo si tiene razón ajá dice que cuando fui a ver dije yo fui que Darwin iba a terminar si en media hora me dijo y como iba a terminar en media hora y lo digo porque yo me fijué yendo yo como yo era en media hora que tal vez me había dicho al mediodía o al día muy diferente pero bien hay cosas tuyas si usted quiere que esté en la casa ahí está la puertecita mire y el caminito para que se vaya porque uno así le pasa porque mire la puerta es ancha y él va uno y el caminito ya sabe que ella andaba que por ahí estamos y alguna cosa pues dígame no sienta pena bueno gracias te lo agradezco demasiado porque a mí no me parece va a ver porque está haciendo derby bueno tú ya me voy yendo cuídese está bien dijo vaya para la casa si ya me volé está pasando salud está bien todo 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 tiempo Gracias.